Mira, mira, dale un beso pues, es comandante, dale un beso pues para soltarte, se lo conocen dijo, si, si, porque ustedes conocen a los comandantes, es el chuy, un moreno, un moreno, y porque lo estas agarrando a eso, ay wey me estas lastimando mucho en la mano, si quieres estar junto con el, me lastima la mano, que tiene que la mano, dame un beso, dame un beso, para que me suelten, que tiene que la mano, piche meco, dame un beso para que me suelten, señorita, pero no sueltan, si wey, si, ya le quito a las esposas en calentas, si, si, no me quiero, no, si, 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 pero ya, si no, no le hagan de pedo, ya, no, no le hagan de pedo, no, no le hagan de pedo, no, 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 no ¡Gracias!